Veo que AFA quiere destruir la selección argentina, veo que Superliga quiere destruir lo que es el fútbol argentino, veo que entre todos estamos destruyendo un ícono como es el River Boca. Estamos permitiendo que nos saquen River Boca. Estamos permitiendo que River y Boca no lo podamos organizar en nuestro país cuando teníamos el orgullo de decir que íbamos a jugar a una final los dos equipos más grandes del fútbol argentino y nos estamos dejando robar el clásico. Nos están robando algo argentino como si hicieran que el día de mañana en Argentina no se puede bailar tango o en calle corriente no se permiten los teatros. El River Boca es algo tan genuino del ser nacional que no podemos permitir que lo vayan a organizar en Doha. Entonces no muchachos, no, tengan un gesto de grandeza el presidente de Boca, el presidente de River. Yo la verdad ponerme una medalla con un campeonato ganado en el escritorio no tiene valor. Yo entiendo que para mí estuvo mal la suspensión por el gas pimienta, estuvo mal, pero River no tuvo nada que ver en eso. Se tendría que haber jugado el partido. A mí me abrieron la cabeza en la cancha de Rosario Central. Y por una cuestión de puntería se siguió el partido porque yo dije que se siga. Y había que seguir jugando porque lo volvería a hacer. Y por más que nosotros íbamos ganando ese partido, me dieron 13 minutos, me echaron dos jugadores, me metieron un gol y perdí, yo soy el boludo que hice seguir el partido. No, porque es lo que corresponde. Lo dije al presidente, voy a hablar como Gustavo Alfaro, no como técnico huracán. Entonces, como hombre del fútbol, me da vergüenza el fútbol, me da asco el fútbol. No podemos permitir esto. Y estamos siendo cómplices porque respondemos intereses.